Christian Horner fuera de la escudería Red Bull y este podría ser el futuro para el jefe del equipo de los Toros Rojos. Si es una situación real, estaría fuera Christian Horner y esto se daría a conocer en los próximos días. Una audiencia el próximo viernes 9 de febrero es la que le ha puesto el equipo de Red Bull y todo su conglomerado para ver la situación que está viviendo extra automovilismo, ¿no? Una situación compleja con Christian Horner y los problemas que se ha metido por supuestamente una conducta indebida con una de las trabajadoras de la escudería de Red Bull. Esto podría ocasionar la salida del hombre que ha hecho campeón a esta escudería junto con Matt Verstappen en las últimas ocasiones, ¿no? Y que ahora, pues, lo ha hecho de forma maravillosa, previa a arrancar la temporada 2024. Entonces, el futuro de Christian Horner sería el próximo viernes. Se conoce si queda fuera de Red Bull, si continúa o qué va a pasar con este director de la escudería. Así que vamos a estar pendientes con lo que pasa con el equipo de Sergio Checo Pérez.